. Tras 13 días de bloqueos en 7 puntos de las vías del tren del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, informó que no levantaran el plantón. La propuesta administrativa es buena, pero no suficiente para conjurar movimiento magisterial, informaron esta tarde en conferencia de prensa trabajadores de la educación quienes subrayaron que el resolutivo de la CNT fue continuar su lucha. La delegación sindical en Lázaro Cárdenas a pie de vías férreas. Tras el análisis de la propuesta de la federación que atiende sus demandas administrativas resumido en 15 puntos a cambio de levantar bloqueos, decidió este domingo continuar con el movimiento de tomas a las vías férreas, mañana a lunes retoman rentas del Estado y alcaldías. Además de no regresar a las aulas, el líder regional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, Isidoro Ruiz Castañeda, dio a conocer que el tema de milionario a deudo por 6.000 millones de pesos en bonos y prestaciones que tiene el Estado con los 32.000 trabajadores de la educación se revisará este lunes 28 en mesa tripartita compuesta por el Gobierno Federal Estatal Comisión Estatal Única de Negociación, Cuen, a la cual está citado el gobernador Silvano Aureoles Conejo, aunque de no estar presente la resolución debe salir con fío, pues este fue un compromiso del Gobierno Federal. Cabe destacar que dentro del ofrecimiento el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Héctor Garza González compromete pago a institucionales y democráticos de dos bonos pendientes del 2018 en dos exposiciones. Compensación. Única, CNU, de 6.712 pesos a saldar la segunda quincena de enero y para la segunda quincena de junio el pago de la compensación a personal de apoyo y asistencia a la educación de 4.417 pesos. Por mentor, lo cual representa el 10% de la deuda en bonos para cada trabajador, que es de 40.000 pesos. Ya estamos cansados de estar aquí, y más nos duele que según estemos causando tantas pérdidas como se dice, sea cierto o no, pesa llevar en tus espaldas eso, pero si no lo hacemos así, nunca nos hacen caso. Expreso. Chau.